Vamos a reaccionar a los combatitos de el top 8, el top 4 y la final del midseason de Córdoba. Esta primera partida que vamos a ver es la de Alex, ¿contra quién habíais comentado? ¿Cómo se llama? Alberto, bueno no sé si se llama Carlos o Alberto ahora, me estáis haciendo dudar fuertemente. Alberto, se llama Alberto, vale, ahí están. Venga, empieza, vamos a hacer un análisis de todo lo que esté pasando aquí, ¿ok? Vale, vemos que Alex abre con Rilaboom y Volcarona, por lo que podría tirar Fake Out Quiver Dance, ¿vale? Pero vemos que Alberto abre bastante bien, ¿por qué abre bien? ¿Por qué abre bien? Estaba pensando en ir pausando el vídeo, ¿vale? Pero no lo voy a hacer, simplemente voy a estar comentando rápido lo que está pasando, porque si pauso el vídeo las partidas se van a alargar demasiado, ¿vale? Entonces yo le doy, aquí Alberto abre bien porque presiona con dos Pokémon a Volcarona, presiona tanto con Ogre Pond de Agua como con Arcana y Hisui. Entonces el Rilaboom, aunque le tire Fake Out a uno, el otro le puede pegar One Hit a Volcarona. Entonces, ¿qué tiene que hacer Alex? A lo mejor no opta por la opción de Fake Out y opta por una opción un poco más agresiva o por un cambio, que también tendría sentido, y el Volcarona seguramente opte por una protección, por un Tera Quiver Dance o por un cambio, ¿vale? El Fake Out puede tener sentido, pero también tiene bastante sentido el cambio, el cambio a Urshifu está bastante bien, teniendo en cuenta que ahí puede entrar un Eevee Cudgel al Volcarona, seguramente Alberto no le va a tirar Horlitz al Volcarona, entonces el cambio está bien, ¿vale? Entonces vemos el Fake Out al Arcanine, que conecta directamente, y vamos a ver ataque, como le tira Horlitz al Urshifu, sería jodidamente increíble, pero no va al Horlitz, hay valga Roteliana, así que el cambio de Alex está bien, y ahora está en una mejor posición, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Alex tiene la presión del Sarging Strikes, pero Logger Pond tiene Follow Me, entonces es un turno un poco rareta, ¿vale? Porque seguramente en estas situaciones lo que hace el Urshifu habitualmente es tirar ida y vuelta, porque no sabe si va a hacer Tera, si no, si va a cambiar, si va a tirar Follow Me, normalmente es tirar ida y vuelta, que está bastante, bastante guay, pero depende de lo agresivo que seas, puedes intentar leer que el rival no va con Follow Me e ir directamente con un azote torrencial. Si no conoces al rival, por lo general, es mejor intentar jugar un poquito seguro, con un ida y vuelta, ir posicionando y demás, pero si conoces al rival y sabes que a lo mejor es un poco agresivo, puedes jugártela a ir con una play un poco más agresiva. Vale, vemos el cambio de Rilaboom, ¿vale? Por Incineroar para Intimidad, ya sabéis, cuando Rilaboom entra a Incineroar, en ese slot normalmente no entra un Ibic Agile, a no ser que hagas la Predic. Vale, aquí vemos el señuelo, así que Alex ha hecho bien en tirar ida y vuelta, estaba a punto de tirar el Sarging Strikes, así que normalmente Urshifu en estas situaciones tira el ida y vuelta, le pica bastante a Augerpon, ¿vale? Por eso los Augerpons de Agua tienen que tener bastante cuidado a la hora de tirar ida y vuelta, muchas veces es bastante worth it atacar directamente, cuando predices que el rival no te va a hacer Sarging Strikes. Vale, y vemos el Invite Igneo que conecta directamente a Incineroar, así que el rival aquí está jugando muy lineal, está viendo Rilaboom pegar con fuego, Urshifu de Agua, está jugando muy lineal, y en el momento en el que juegas muy lineal, es fácil hacer cambios con el equipo de Balance, que está jugando Alex, y posicionar bien a los Pokémon, entonces lo que debería hacer aquí el rival, que es Alberto, es intentar leer algún cambio de manera más agresiva, porque si no, no va a poder ganar contra este equipo. Vemos que aquí ha vuelto a entrar con Rilaboom, como tiene dos U-Turns en el equipo, lo tiene con Urshifu y con Rilaboom, y además tiene un Parting Shot con Incineroar, puede entrar y rotar muy bien con todos los Pokémon, y eso lo permite tener dos Fakeouts, tener el Urshifu siempre que quiera, está muy bien. Aquí vemos que cambia a Incineroar, lo cual está genial, vale, entra Urshifu y aquí tira una Protek, que el rival sigue jugando lineal, te tiene miedo al Fakeout, Protek, no sé qué, está jugando muy lineal. Aquí el cambio de Arkanein a Reginball está bastante bien, la verdad, porque Reginball está en una situación ahora bastante, bastante incómoda, presiona tanto a Urshifu, de Relámpago súbito que lo podría matar, tanto a Rilaboom, que no le presiona ofensivamente, pero el Electro Furia sí que está en una buena posición, como para poder ir empezando a tirar el Electrotela, el Alarido, el Tracometeor, el Rilaboom aquí al Reginball no lo puede bajar. Vale, y aquí vemos que entra Anihilip, cuidadito con Anihilip, porque está volviendo a ser una sorpresa, es un bicho que se jugaba mucho en Early Meta y ahora se está volviendo a jugar. El bicho de Anihilip con Bullcap, Dream Punch, Rage Fist, contra los equipos así balanceados como el de Alex, puede ser muy problemático, sobre todo con la entrada y la salida de Incineroar, así que vamos a ver qué tal. No es nada malo Anihilip, a mí Anihilip personalmente, el de Bullcap, me parece muy bueno, me parece muy bueno. Anihilip yo solo conozco al Monobomb. Y aquí vemos que entra Urshifu, cuidadito con el Anihilip porque cuando recibe un golpe, ya sabéis que Rage Fist es un movimiento de fantasma físico que tiene 50 de potencia, pero cada vez que recibe un golpe le suma 50 la potencia, así que si recibe dos golpes tiene 150 de potencia, que ya es una locura, con tres golpes 200, cuatro golpes 250, la pega una absoluta barbaridad. Así que este Anihilip, cuidadito con el daño que puede llegar a hacer porque se ha comido un ida y vuelta. Así que veremos. Aquí vemos el Danza Aleteo que quiere tirar, un poco problemático porque como se coma ahí el Rage Fist, yo creo que el Volcarona podría morir, yo creo que el Volcarona podría morir, pero honestamente el Anihilip está en una muy buena posición para poderse sweepear a todo el equipo de Alex. Ahora mismo, la verdad, Anihilip como tiene un Bullcap se convierte literalmente en Jesucristo. Seguramente lo lleve con Bullcap, no hemos visto los movimientos que lleva el Anihilip, pero probablemente lleve Bullcap si es el set con restos. Y vemos que lo lleva también con Terahua, el Terahua está bastante, bastante bien, es uno de los mejores Ceras defensivos en Anihilip, pero tiene que tener un poco de cuidado contra Rilabum, porque ahora que ha hecho el Terahua es cierto que aguanta mucho mejor tanto a Volcarona como a Orshifu como a Incineroar, pero no aguanta nada bien a Rilabum. Así que algún cambio hoy a Arcanine tendría que tener bastante sentido para intimidar a Rilabum. Vamos a ver, seguramente vaya con un Bullcap el Anihilip. Va con un Puño Furia directamente, que a lo mejor es capaz de conseguir el Kao en el Volca. Ahí está, se lleva el Kao. Y el Cuerpo Llama que se activa, esto es mala suerte para Alberto Cano. Ya sabéis, la habilidad de Volcarona es Cuerpo Llama. Lo que hace es que cuando recibe un movimiento físico de contacto, por ejemplo si le tiran Terremoto o Avalancha son físicos pero no son de contacto, tiene que ser un movimiento físico de contacto, tiene un 30% de posibilidades de quemarse. En este caso la Anihilip le ha hecho únicamente un ataque, tenía un 70% de posibilidades de no quemarse y se ha quemado. Ha tenido mala suerte aquí a Alberto Cano y ha tenido buena suerte a Alex. Vale, aquí vemos que en Tarosifu el Anihilip estaba bastante bien posicionado. Es cierto que el Rilabum le podía presionar, pero también tiene a Arkana en Hisui al cambio para poder intimidar, entonces no estaba del todo mal. ¿No llevaba Thunderclap el Regging? Creo que cómo no va a llevar Thunderclap un Regging Ball, bro. Cómo no lleva Thunderclap, ¿no? ¿No lleva Thunderclap? Me parece un poco rarete, un Regging Ball sin relámpago súbito. ¿No llevaba Thunderclap? Hostia, me parece rarillo. Si está Leco seguro que lleva, ¿no? Sería lo habitual. Aquí lo hace bastante bien, aquí como ha quemado Anihilip, ha dicho, vale, no necesito ir a por el Anihilip, porque el Anihilip está quemado y no me supone ningún problema ahora mismo. El Anihilip está quemado. Muchas veces en Pokémon, un error habitual que tiene la gente es no saber enfocar a qué Pokémon le tienen que hacer focus. Esto sí que lo voy a parar un momento porque es importante comentarlo. Hay muchas veces en Pokémon, por ejemplo, contra los equipos de Trick Room, hay mucha gente que ve a un Indidi, esto va un poco en contra mía, pero hay gente que ve a un Indidi y lo que hace es intentar atacarle para matarlo. Y tú tienes que darte cuenta muchas veces de que si matas al Indidi, por ejemplo, en Trick Room, y el otro te mete Trick Room, te hace Follow Me Trick Room, Follow Me el Indidi y el otro te mete TR, luego te puede entrar un Torko, entonces matar al Indidi en los turnos de Trick Room, en turno 1, normalmente no es bueno para el que no está jugando Trick Room. Normalmente es bueno hacerle un ataque que no lo mate. Muchas veces es mejor no matar a un Pokémon que matarlo. En esta situación, Alex ha sabido ver, porque es un jugador muy experimentado, ver el Pokémon rival que no está generando ninguna presión e ignorarlo, porque no es lo mismo jugar un 2 contra 2 que un 2 contra 1. Cuando juegas un 2 contra 1 tienes mucha más ventaja. Entonces en este caso el Anihilip está completamente quemado, así que hace poco daño, la única manera que tiene de empezar a hacer daño es tirando Bull Cap, y es lo que está haciendo aquí Alberto, así que ha decidido hacerle el Focus al Regging Ball, por lo cual se queda en una posición muy buena. Entonces de esta manera consigue hacer Focus al Pokémon que le molesta, le tira Fake Out, Close Combat, y ahora lo deja a rango de otro Close Combat, y aquí ya puede presionar con Wood Hammer al Anihilip, así que está bastante bien. Con Indidi en campo, cuando se mete el Trick Room, solo pega el Armarouge o el Gallade. El Indidi habitualmente no pega, pero si muere el Indidi pegan dos, pega el Torkoal y el Gallade. Y claro, no es lo mismo parar a un Indidi y un Gallade, que sabes que el que hace daño es el Gallade, que a un Torkoal y un Gallade. Si paras eso en Trick Room, Jesucristo eres, la verdad. Aquí va con Mazazo, va con la Play Segura, va con la Bocajarra, así que Alberto posiblemente no lleve Thunderclap, lo cual honestamente me sorprende bastante que no lleve un Electro Furia con Thunderclap, la verdad. Y aquí ya va con el Wood Hammer, el Puño Furia del Anihilip, que es más rápido, pero como está quemado, te iba a decir que no hará tanto daño, pero vaya pedazo de ostión se acaba de llevar el Urshifu, me cago en mi puta cabeza. Y el Wood Hammer que lo aguanta aquí el Anihilip, el Anihilip este, que parece bastante, bastante rapidión. Este Anihilip que está quemado, acordémosnos, acordémosnos de que tiene el ataque a menos dos y acaba de one-hitear a un Urshifu de Puño Furia. Me bajo los pantalones. Vale, aquí entra el Incineroar, ya sabéis que la habilidad de Anihilip es bastante problemática contra los equipos balanceados, por eso se está poniendo ahora bastante de moda, porque ahora veréis que la habilidad de Anihilip es exactamente igual que la de King Ambit y es que cuando lo intimidan se sube dos niveles el ataque, es decir, le reduce un nivel el ataque, se sube dos niveles el ataque, así que se queda a más uno de ataque. Estando a más uno de ataque hace más daño, se convierte en un Pokémon que no lo puedes frenar con intimidación. Así que un Anihilip rápido, bulky con bulk up, me parece un Pokémon muy problemático en el formato actual, la verdad. Vale, aquí lo que está buscando el rival ahora era una prote con Anihilip, ¿vale? Porque busca intimidar dos veces al Rilaboom para que pueda aguantar el Grassy Glide. ¿Vale? De esta manera. Aquí tira un posible Fake Out. Vale, aquí tira un Mazad. ¿Qué loggerpo lo aguanta? Vale, el de Grassy Glide nada porque no está el campo de hierba, aquí me he fumado un porro, pero cambiará al Arcanine le viene bien porque su Arcanine estaba intimidado y así puede volver a entrar para volver a intimidar a los dos, que son dos Pokémon físicos los que tiene el rival aquí, los que tiene Alex. Entonces volver a entrar con Arcanine le va a venir bien. El Anihilip ahora mismo está a rango de one hitear a Rilaboom, así que teniendo en cuenta que el Volcarona y el Ursifo están muertos, ¿vale? Y que el Rilaboom no tiene protección, si el rival, por ejemplo, ahora le hace Big Agile al Incineroar y le tira Rage Fist al Rilaboom, en principio Alberto aquí debería ganar ya la partida. Noti Rain espabila y más uno el Anihilip, bueno, no está más uno, creo que está más dos, porque ha tirado un Bullcap. Entonces más uno del Defian más el más uno del Bullcap son más dos y además está más uno de defensa. O sea que cuidado. Y aquí ya Alex sí que lo tiene bastante complicado. Es cierto que Anihilip le hace un destrozo al equipo de Alex, bastante duro, la verdad. Y aquí vemos el Tera por parte de Alex en Incineroar, que la verdad es que no le sirve de mucho. Aquí Alex en este game no lo ha jugado mal, pero tenía un Pokémon que le hacía bastante contra. El Anihilip con Bullcap ha sido bastante, bastante, bastante durete. Y aquí el Follow Me que tiene bastante sentido prediciendo el posible Tera de Incineroar, ¿vale? Porque de esta manera, si por ejemplo el Hogerpon lo hubiese tirado el Garrote Liana al Incineroar para matarlo, que estaba a rango de matarlo, el Incineroar con el Tera Fantasma lo hubiese aguantado. Entonces lo que ha hecho Alberto es decir, ok, no te voy a tirar el Garrote Liana, porque tú me vas a hacer el Tera Fantasma y para que mi Anihilip sobreviva, te voy a tirar Señuelo, porque únicamente con el Anihilip ya te puedo ganar. Entonces aquí el Alberto lo hace bien, tira Señuelo, no le interesa pegar con el Hogerpon. El Invite Igneo que conecta directamente en el Hoger. ¿Vale? Y aquí se queda en una situación donde está el Anihilip contra el Incineroar. Y además tiene a Arkane in the back, ¿vale? O sea que aquí esta ya está ganada para Alberto. Anihilip en general es bueno para este meta, es bastante call. Honestamente sí que me parece bastante bueno. Anihilip con Bullcap sí que me parece bastante bueno, la verdad. Los equipos balanceadillos, cuidadito con el bicho con Defian. Bastante, bastante problemático contra los equipos balance. Cinerar, Rilabum, Murchifo, estas cosas, chad que lucha y fantasma ofensivo es muy complicado de parar. Es muy complicado de parar, teniendo en cuenta que no puedes intimidar a Anihilip tampoco. Es un Pokémon físico, normalmente los Pokémon físicos se paran intimidándolos. A este no lo puedes parar intimidándolo tampoco. Tiene el teratipo agua defensivo, es un Pokémon bastante, bastante gordito. Tiene unos stats muy buenos y es rápido para los equipos balance. No es un Pokémon súper rápido, pero llega a 156 de velocidad. En caso de que lo juegues Jolly y con 150 ya supera, por ejemplo, a Urshifu Dark. Tiene cosas, tiene cosas. Yo salgo ahí de fondo. Grande. Tururú, ¿qué tal estás? Vi las fotos que subiste en Instagram con todo el mundo. Faltaba una fotito, ¿no? Conmigo. La próxima vez que vaya a un torneo, que esperemos que pueda ser pronto, seré yo quien te pida la foto a ti. Es que ha sido buena acá la de Alberto porque bajó el uso de Flutter Specs, correcto. El uso de Flutter Specs ha bajado bastante. Y por eso Anihilip también bastante bueno. Vale, el Flutter últimamente se está jugando Booster Speed. Así que nada. Alex sabe aquí que tiene mal matchup. Entonces tiene que jugar bien, tiene que jugar bien. Aquí lo que vamos a hacer va a ser adelantar un poquito hasta que empiece el siguiente game. Que empieza aquí, ¿vale? Ok, vemos la lead de Arcanine Overpon. Por parte de Alberto, ¿vale? Alberto repite lead. Hay muchos jugadores que hacen esto. Cuando ganan una partida, les gusta volver a repetir con la lead anterior, ¿vale? Entonces, os voy a dar un consejo que yo creo que os va a servir de aquí en adelante. Y es que cuando ganéis el primer game del Best of 3, tenéis que pensar qué lead va a sacar el rival para countear vuestra lead que habéis sacado en Game Moon, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, si habéis salido con Indie y Armarouge y el rival no ha salido con Chiyu Alarido, en el segundo game probablemente te salga con Chiyu Alarido. Entonces tú ahí puedes cambiar tu lead para intentar leer al rival, ¿vale? Es un consejo que os doy. Cuando pierdes el primer game, si lo pierdes, tienes que hacer esto. Si lo pierdes es peor. Pero si lo pierdes, tienes que intentar sacar a los pokés que lo hayan hecho bien contra la lead del rival en Game Moon. Que lógicamente el rival te lo puede leer, pero es habitualmente lo que he hecho yo y por lo general me ha funcionado porque hay mucha gente que suele repetir lead. Y eso, en mi opinión, te puede pasar facturas si el rival fácilmente te lo puede countear, ¿vale? Pues aquí Alex ha cambiado la lead para estar un poquito mejor posicionado contra el equipo de Albert. ¿Vale? Vamos a seguir comentando el combate. Vemos que Alex aquí decide ir con Rigging Ball en vez de con Volcarona. Ha llevado dos pokémons que se setean por el lado especial. Lleva un Volcarona con Quiverdance. Lleva un Rigging Ball con Paz Mental. Alex sorprendió en Valencia. Helping Hunter a Mooblast. Me baje a Rila con... Ah, V. Ah, ya, Manu, ¿no? Ya, ya te entiendo. Sí, eh... Conterada, ¿no? Ya, ya, ya. Pega, pega, pega un poquito, la verdad, un poquito. ¿Qué pasa? Dimantrix01, ¿cómo estás? Lo único que amenaza al mono agua es Raging y Rila. Correcto, por eso ha jugado a Rigging Ball. Porque presiona más que Volcarona. Al mono... Uy, vaya gallito me ha salido. Al mono de agua. Al mono de agua. Tendría que haber sacado a... A Pau. ¿Creéis que tendría que haber sacado a Pau? Vale, aquí vemos que entra con... Con Arcanine. Vale, y aquí vamos a ver el Tera directamente en el Raging Ball de Alex. Vale, vemos el Tera Fairy que lo había tirado para que pudiera aguantar los ataques de tipo dragón del posible... de Alberto o algún Dracometor de Alberto. Pero Alberto lo ha cambiado, así que lo ha hecho bien. Aquí viene el Paz Mental. Ahora lo malo es que Raging Ball está al rango de un Flare Blitz que le picaría bastante. Un Head Smash también le haría bastante, bastante daño. Y el Fuego Fatuo que no afecta al Arcanine, ¿vale? Así que este cambio de Arcanine literalmente a Alex se lo acaba de... Se lo acaba de comer. Ha leído posiblemente el cambio ahí a... A Nihilip y no le ha salido nada bien. Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estás? Si entra a Nihilip, se corona, es cierto. De hecho, a Nihilip, como entra un Parting Short... ¿Qué pasa, Death Goombi? Sí, ¿cómo estás? Ese pedazo de Prime. No me necesita potencia para ti, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo va la movida, tío? Más o menos se pueden saber... Mira, Manu. Ese saber con V de Valencia me acaba de generar probablemente un infarto al corazón. Te mato. Te mato fuertemente. Vemos el Garrote Liana, que mata definitivamente al pobre Incy. Y el Invite Igneo, que os lo he dicho, que conecta directamente al Reginball. El Reginball es un Pokémon que tiene mucha vida. Entonces el Recoil, cuando tú le haces un ataque que tiene Recoil, que tiene daño de retroceso. Por ejemplo, Woodhammer, Invite Igneo, Head Smash... Cuando se lo tiras a un Pokémon que tiene mucha vida, es peor. ¿Por qué? Porque el daño que te haces porcentual es de la vida del rival. No de la tuya. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, tirarle Invite Igneo a un Pokémon que tiene 100 PS y matarlo. Porque te harías 33 de daño. Ojo, número 33, porque tiene un 33%. Que a un Pokémon que tiene 200 PS y le tiras Invite Igneo y lo guangiteas. Porque en vez de 33, te harías 66. Te daño. Así que eso es un tip que hay que tener en cuenta. Vale, aquí vemos... Alex ha perdido ya a Incineroar. Y el Electrofuria tampoco está en una muy buena posición. Bueno, a ver, el Electrofuria de Alex no está mal. Aquí tampoco ha tirado el Paz Mental. No está del todo mal. Podría tirar Close Combat U-Turn al Ogerpond del rival y de esa manera lo mataría. O Close Combat Thunderclap. Perdón, me he fumado a un porrillo, eh. Me pregunto cuándo anunciará la evolución Flying de Eevee. Vaperion. Va volando. Vale, vemos el señuelo de Alberto. Vemos aquí el ida y vuelta directamente que le hace un poquito de daño. Y le pica. Me renta Cigarion de tipo Veneno. Hombre, Cigarion de tipo Veneno estaría guapo, eh. Porreón. Porreón. Bueno, Porreón de tipo Planta ya está, ¿no? El Lefaeon. Lefaeon es buen Pokémon. Vale, lleva Rayo Alberto. ¿No lleva Thunderclap? ¿Qué movimientos llevará? Llevará Dracometeor, Rayo. Electroweb Snarl. ¿No lleva Thunderclap ahí? Hostia, me parece un poco rarete, la verdad. Me parece un poco rarete. El Thunderclap en Regging Ball con chaleco asalto me parece obligatorio. Pues Regging Ball con chaleco asalto. No es un Pokémon. Precisamente rápido. Vale, entonces que tú digas, claro, pero es que llevo la Electrotela. Entonces es un argumento que dicen muchos, ¿no? Claro, como llevo Electrotela, entonces el Thunderclap no lo necesito. Porque ya tengo, ya puedo bajar la velocidad. Y en la teoría tiene sentido, pero en la práctica es que para que eso pase tienes que haber colocado previamente un Electrotela. Entonces muchas veces no puedes colocar ese Electrotela. Te viene mejor atacar directamente con un movimiento de prioridad. Es el caso, por ejemplo, de Ursifo Scarf. Ursifo Scarf seguramente te tire un ida y vuelta o te vayas rotando. Entonces ahí tirar Electrotela más el Rayo no sería suficiente para matar a Ursifo Scarf. Porque, aunque le tienes Electrotela a Ursifo Scarf, es más rápido que tú. Entonces eso es una movida. Electrotela si lo cambiaba por Thunderbolt, pero no por T-Clap. Sí, Electrotela se puede cambiar por Thunderbolt, correcto. Pero no por T-Clap. T-Clap y Draco Meteor me parecen demasiado buenos, la verdad. No importa el set, T-Clap siempre. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. T-Clap es demasiado... Demasiado bueno. El set de Chaleco Asalto, el de Calm Mind, el de Booster Energy... Sinceramente el de T-Clap me parece T-Clap que lo tienes que jugar en todos los sets. Es como King Gambit, tío. Imagínate jugar un King Gambit sin golpe bajo. ¿Sabes? Yo toda la vida he jugado al King Gambit con golpe bajo en Trick Room y con campo psíquico. ¿Sabes? Parece que no tiene sentido, pero es que me alegro de haberlo jugado con golpe bajo. Porque me ha dado muchos games para cuando se acaba el Trick Room y se acaba el campo psíquico. Que está precisamente para eso. T-Clap va en todos los sets, sí, sí. Sin miedo al éxito. Si juegáis Regging Ball, Thunder Clap es un movimiento obligatorio. Estoy completamente de acuerdo. Ahí el U-Turn que no... Que no mata. Ristos Calvain... No me hace tan necesario T-Clap a mí. Hombre, yo creo que está bien el T-Clap. Sí, sí, porque cuando se te das a más uno de ataque especial, tiene un movimiento de prioridad de 70 de potencia. Presiona mucho, tío. Presiona mucho. A mí es cierto que lo podrías jugar con rayos. Si llevaras un poquito de Speed Control, por ejemplo, Pokémon con Onda Trueno o Viento Hielo. Lo podrías jugar con rayos, pero... Me sigue gustando un poquito más el relámpago subito, la verdad. Es como jugar Incineroa sin Fake Out, ¿no? Un poco ese flow. Un poquito ese flow. No sé si nos va a dar tiempo. A ver... Todas las partidas, la verdad. Aquí el Loggerpong que se va para el pozo. Vale, por lo menos las dos del top 4 y... La final sí que me gustaría verlas. La final seguro. Y una del top 4 también. No sé si me dará tiempo a las dos. Pero una del top 4 también. Saludos desde Puerto Rico. Saludos desde Barcelona, España, compañero. Vale, ahí el Puño Furia que no quita mucho. Y el Pulso Dragón que lo aguanta la Nihile. Bastante bien aquí. Aquí cuidadito, ¿eh? Porque aquí, a ver... A esta parece que la va a ganar Alex, ¿no? Relámpago súbito le hace mucho daño. Más Grassy Glide. Puño de drenaje. Bueno, buena opción de Puño de drenaje crítico, ¿eh? Vale, ahí le ha tirado Puño de drenaje al slot de Rilabum, ¿eh? Que le acaba de meter un crítico. Que suele hacer que se cubre bastante la Nihile. Ahí está. Pero bueno, ahora está bastante bien. Ahora él tira Sargi en Relámpago súbito. Y ya gana, ¿vale? Vale, pues vamos a ver el tercer game, a ver qué tal. Vale, parece que decide ir con Volcarona de nuevo, ¿eh? En el primer game no le ha ido muy bien el Volcarona, pero... Pero puede que lo decida a usar ahora. El equipo que está jugando Alberto es un equipo de pantallas. De hecho, a Nihile, si pones el Aurora Bale, se vuelve un bicho que da absoluto pánico, la verdad. Porque no lo puedes bajar y cada vez que le haces un golpe le subes el daño que te va a hacer. Entonces me parece bastante bueno. Cuidadito que va a jugar sin Regging Ball. Va a volver a jugar como en el primer game. Vamos a ver si le sale bien o aquí le sale mal. Vamos a ver qué tal. Había un loquito que llevaba Incy sin Flare Blitz. Eso es lo malito. A ver, Incy sin Flare Blitz no me parece malo, ¿eh? Si lo juegas con Knock of Will-O-Wisp o así, me parece... Me parece bien, la verdad. Lo puedes jugar sin Flare Blitz. No me parece tan loco. Incy Neroa sin Flare Blitz se puede jugar, ¿eh? A mí no me parece malo, la verdad, ¿eh? Por ejemplo, si lo juegas con Fuego Fatuo y Emite Igna. Para aquí la polilla da un poquito de miedo. Cambia a Anihil, ¿eh? Y entra con Arcanine, ¿eh? Creo que Alex ha tirado... Fake Out, A Ninetales y Quiver Dance, que está bastante bien. A Ninetales ya sabéis que con la nieve tiene subida la defensa. Vamos a poner Electronic Music no Copyright. Creo que la polilla podría gustarme con Fiery Dance. Al final es daño directo. Y puedes conseguir un boost de gratis. A ver, Fiery Dance está bien. Pero Heat Wave entiendo que es para pegar a los dos. Y también está bastante, bastante guay. Vale, vemos el cambio de Incineroar, ¿vale? Para intimidar a ese Arcanine que no sea capaz de... De matar a la polilla. Pero yo creo que a la polilla de Rockslide lo mata igual, ¿eh? Alex se pone las manos a la cabeza en plan, ¿qué he hecho? Y el Envite Igneo que le mete el crítico a la polilla. Y se va a tomar por culo. Al carré. Al carré la polilla. A ver, ahí esa jugada tampoco me parece buena, ¿eh? Porque yo creo que ahí a Alex se le ha olvidado hacer el Tera, ¿no? Yo creo que Alex ahí debería haber hecho el Tera Hada, ¿no? O sea, la jugada tiene sentido. Si saca a Incineroar hace el Tera Hada. Para que el Rockslide no mate a la polilla. Pero aunque intimidé al Arcanine, el Rockslide mataba a la polilla, ¿eh? Ahí se estaba muerto el pobre. Estaba súper cansado. Dijo que se le pasó, pero era el Tera Hada, ¿no? Era el Tera Hada ahí, ¿verdad? Lo dice luego. Sí, claro, aún sin Tera, mismo daño de Flare Blitz, Guille, porque le ha metido un crítico, cabrón. Porque le ha metido un crítico. Pero... Pero si llega a tirar Rockslide, ¿sabes? Le pegaba al Inci y además le pegaba al Volcarona. Estaba jugando con hacerlo y al final se le olvida. Esto es un ejemplo de que a los jugadores que tienen más experiencia, muchas veces se nos pasa también algunas jugadas. No somos robots, no siempre jugamos de 10. Cometemos fallos como todo el mundo y yo el primero. Yo les digo que menos mal que no tiró porque le pegó crítico. Claro, claro. Luego le pegó... Le pegó un crítico. Ahí el Azote Torrencial que conecta directamente en el Ninetales y el Volcarona del pobre Alex que no ha hecho absolutamente nada. Aquí lo mata, pero... Y aquí vuelve el Inci. Cuidadito porque tiene a la Nigel, ¿eh? Vamos a adelantar aquí un poquito, entrar al Rirabum, entrar a la Nigel, ¿vale? Lo ha adelantado ahí 20 segunditos. O sea, aquí quién gana. Cuidado porque quedan dos turnos. Tiene la Aurora Bale, Alberto. Como setea un Bullcap, puede ganar el Anígile perfectamente. Fuera coñas. Si mata a Rirabum rápido. Es que a Rirabum rápido no lo puede matar. Y el Oggerpon está... Está full vida, tío. El Oggerpon ahora mismo contra Inci y Urshifu lo hace demasiado bien. Vale, vemos el Tera del Urshifu. El Tera Agua para hacer más daño de... De Shurging Strikes. Vamos a ver si Alberto aquí ha hecho Follow Me. Vale, vemos el Fake Out. No había hecho Follow Me, Alberto. Y vemos el Azote Torrencial. Que conecta directamente en el mono, que no es capaz de matarlo. Que lo aguanta. Como ahí ha tirado Rage Fist ahí. Cuidado, ¿eh? Ha tirado Puño Drenaje. La ha liado. Ahí llega a tirar un Puño Sombra. ¿No? Se llama... No, Puño Rabia. Creo que se llama en español. Le ha pegado tres veces. Tenía 200 de potencia. Yo creo que podría haber matado a Urshifu. Yo creo que podría haber matado a Urshifu. La verdad. A ver, el Puño Drenaje no le viene mal para curarse un poquito. De hecho, a Nihilip es bastante tocahuevos, ¿eh? Porque el ataque de lucha que tiene también se cura. Es que... Es molesto, molesto. El de la izquierda es PokéAlex. No, es Manolo27. Aquí Alex lee el Follow Me, pero no lo hace. Bueno, aquí el Follow Me de... Ah, claro. Que lee un Follow Me, pero que no hace Follow Me, dices. O sea, que cambia a Urshifu, dices. Lo cambia por Ince. Y el rival que no reacciona, ¿eh? Alex es muy expresivo cuando juega. Y el rival no reacciona a las jugadas que le salen bien. Y ahora mirad la cara de Alex cuando ve que el Loggerbomb no hace Follow Me. ¿Qué veis? Que dice que no ha tirado Follow Me. Ahí la está, drenaje. Como le ha tirado Ragefist. Sigue con Puño Drenaje. Bueno, vaya hostia. No, a tomar por culo. A tomar por culo a Nihilip. Este ya no lo bajas, ¿eh? El Nihilip. Este ya no lo bajas, ¿eh? Aquí le tira y da y vuelta. Que conecta. En el Scalari. Y aquí entra con el Urshifu. Vuelve a entrar con el Rilaboom. Lo voy adelantando para que no se... Se haga muy lento el game. Acaba de espabilar a Alex. Sí, es ese. También te digo. El jugal ha jugado... El jugal, he dicho, ¿no? El jugador. El rival. El rival. ¿He dicho el jugal? Soy discérsico, perdón. El rival ha jugado muy lineal. O sea, ha ido Pokémon de agua, ataque de planta. Hay un Pokémon de fuego, lo utilizo en ataque de agua. Está este Pokémon de no sé qué, le pego con este. Ha ido muy lineal el rival. No ha ido a predecir nada. Y Alex, si hubiese jugado lineal, le gana. Porque tiene más experiencia. Pero ha jugado arriesgado contra un jugador que te está haciendo jugadas seguras. Entonces, lo que debería haber hecho Alex es intentar jugar lineal también. Jugando lineal, le hubiese ganado, creo yo. Y en este último turno entiendo que se le haya jugado. Porque tiene bastante sentido de que Alberto aquí seguramente tendría que haber tirado el señuelo. El señuelo. Pero bueno, era un 50-50, vamos a decir. La salida Alberto la ha jugado mejor y ya está. ¿Qué pasa, Vitu? ¿Cómo estás? Te tengo que responder. Compañero, que se me olvidó. ¿Cómo estás? Bueno, no se me olvidó. Tengo un mensaje ahí. Lo que pasa es que tenía pensado hacerlo esta noche. ¿Cómo estás, señorito? ¿Todo bien o qué? Se vienen cositas de Pokémon, chavales. Se vienen cositas de Pokémon, chavales. Enfrente de Volcarona. Esta noche te digo algo sin fallo, ¿vale, Rey? Se vienen cositas. Se vienen cositas guapas de los Pikachu. Bueno, buena partida allí, no sé qué tal. El streaming es de Pokéalex y ahora dice, venga, chompioquera, tomar por culo. Me quedo yo aquí comentando. Empieza la siguiente partida, ¿no? Que es Eric contra Raxxen. ¿Vale? Que esto es el top 8, ¿no? Si no me equivoco. Comentó Alex que el otro le dijo que realmente se le había ido la olla más que que lo había predicho. Ya, ya, ya. Es que contra estos jugadores, tío, se pueden perder. Contra alguien que no sabe ni lo que está haciendo es difícil que ganes, tío. Vale, vemos a Antonio Sánchez jugando un equipo que le gusta bastante, que es el de Urshifuagua Tornados. Que está bastante bien. Lo que pasa es que Reckinball esto se lo turbofolla. Así que tiene que ir con un poquito de cuidado. El Flutter Booster en Special Attack que no se está viendo prácticamente nada. Y cuidado que Raxxen lo lleva. Vale, vemos el Fake Out más el Quiver Dance que aquí está bastante, bastante bien. Vamos a ver probablemente la protección o el Tera por parte de Antonio si lleva Tornados Tera Ghost. Vamos a ver. Ahí está el Tera Ghost que le viene muy bien esta situación para poder tirar aquí un... Un Bleak Wind Storm. Veamos el Fake Out que no conecta en Tornados porque ha hecho el Tera Fantasma. Veamos el Moon Blast que conecta directamente en el Volcarona. Vamos a ver el Bleak Wind que falla en el Rilabum. El Volcarona debería morir aquí. Ahí está. Vale, aquí bien jugado por parte de Antonio. El Tera Fantasma ese le ha venido muy bien. Menos mal que lleva Tornados Tera Fantasma. De hecho, Tornados, si lo lleva Sash así con Tera Fantasma, la verdad es que me parece bastante, bastante bueno. Esta partidita es muy buena. Len, has dicho que si lleves esto me debes un beso. Y si sigues... Solo te llevo uno. La final no es tan larga. Ok, ok. La veremos, la veremos. Veremos los dos combatitos. El Tera del Chienpao, del equipo este de Alex y Eric. ¿Sabéis si este era Estelar o este era Fantasma? Chat. Vale, el Sucker Punch más el Grassy Glide que es capaz de matar a Flutter. Vale, vamos a ver otro Bleak Wind Storm. Que esta vez conecta a los dos. Así que bien. Chienpao, que es tu hit que yo. No baja la velocidad ninguno de los dos. Hubiese sido interesante que le bajara la velocidad al Chienpao. Sería bastante molesto para... Para Eric. Al Rilaboom da un poquito... De más igual. Vale, entra con Among Us aquí. Es curioso que lleve Among Us y no Rilaboom en esta composición. Porque Among Us es un Pokémon que no aprovecha tan bien el viento afín. Mientras que Rilaboom, sí, a mí personalmente me gusta un poquito más Rilaboom. Pero entiendo también el Among Us. Es un Pokémon de tipo planta que está bastante guay, ¿no? Está el Team Among Us y el Team Rilaboom. ¿Qué team sois vosotros? A mí personalmente me gusta un poquito más Rilaboom, la verdad. Me faltó verte aquí en Córdoba con todos estos cracks. Un abrazo máquina, TKM. Te vas a ver tricks. Muchas gracias por las palabritas. Esperemos, esperemos que pueda ir pronto algún tornidito. Y nos veamos por ahí. El mono, ¿no? El mono mejor, Iker. Vale, el Classic Light al Tornadus. Que también te digo, tremendo... Ostión que se acaba de comer, ¿eh? Tremendo ostión que se acaba de comer el Tornadus. Ese Tornadus tiene menos defensa... Que... Que el Real Madrid, por la cara. No sé nada de fútbol. Y un Bombita Lodo... Que le pega duro al... Al Rila. Lleva un Among Us un poquito más ofensivo. Pero el Bomba Lodo ahí no es capaz de... De matar. Y de hecho está bien tirado. Porque... Aquí lo ha jugado muy bien Antonio. Porque... Una muy buena play que podría haber hecho... Sería dormir al... Al Chienpao. Sería dormir al Chienpao. Es la que hubiese hecho la mayoría de gente. Me iba a tirar Bomba Lodo ahí. Pero teniendo en cuenta que tiene al Urshifu detrás... No le vale la pena dormir al Chienpao. ¿Por qué? Le renta más tirar un Bomba Lodo primero al Rila Boom. Para que luego el segundo Bomba Lodo... Sí que sea capaz de matarlo. Y ahora que entra con Urshifu... Ya es capaz de matar al Chienpao. El Chienpao no le era ningún problema en ningún momento. ¿Vale? Aunque es cierto... Que el Urshifu... Creo que está presionado del Sucker Punch... Más el Grassy Glide. Así que aquí tendría que tener un poquito de cuidado. Aquí hay un 50-50. ¿No llevaba a Protec? ¿Quién no llevaba a Protec? ¿El Among Us? Puede que no, ¿eh? De hecho... Antonio no sería la primera vez que juega a Among Us sin protección en un torneo. Así que a lo mejor le mola llevarlo así. Vale. Close Combat directamente en el... En el Regging. Y sí que el Crash que el Among Us debería aguantar si es Bolt. Sí que aguanta bastante bien además. El... El Pau de Eric es... Jolly 100%. Y el Bombita Lodo... Que no mata. Ahí el Spora hubiese estado bien. Ahí el Spora sí que hubiese estado... Un poquito... Mejor. La verdad. Ahí el Spora sí que hubiese estado un poquito mejor. En mi opinión, ¿eh? Yo creo que ahí Antonio sí que se ha equivocado. Porque el Bomba Lodo no era capaz de matar. Len. Respóndeme a Instagram. Ja, 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 ja. Bueno, a ver. Si quiero, ¿no? No sé quién eres. Para empezar. Me das un poco de miedo. O sí sé quién eres. Ahora mismo no caigo. A lo mejor me he fumado un porro fuertemente. ¿Quién ganó el torneo del fin? Ahora lo veremos. A ver, yo ya lo sé. Pero no lo quiero revelar. Para la gente que no lo sepa. Perderlo al Grassi Zucker me parece un poco... Reacciona al mensaje en directo. ¿Te imaginas que es una foto polla? ¿Te imaginas? No spoilers. Yo ya sé que lo gana. Pero no vamos a hacer spoilers. Chao. Un poquito de Rajepowder. Al Thunderclap. Ya sabéis que cuando Amon os tira polvo e ira... Los movimientos como Sucker Punch o Thunderclap fallan. Así que genial. Aquí el Tera Fantasma en Chienpao. Que literalmente se lo va a complicar bastante a Antonio. Ya está. Esta la gana Eric. Porque el Chienpao con el Teratipo Fantasma. Se vuelve inmune a la bocajarro de Urshifu. Y de esa manera como el Urshifu de Antonio es pañuelo elegido. No puede ya ganar. Además tiene un Rilaboom. Que pues si fuera poco tiene Fake Out y tiene además Grassi Glide. Así que esta partida está acabada. La vamos a adelantar ya. Aquí seguramente Antonio vaya con Forfait. Seguramente... Vamos a tirar golpe bajo. Y más el Fake Out. Ahí seguramente sigue. Golpe bajo otra vez. Aquí Antonio está alargando. Esto es un tip que yo recomiendo hacer. Que yo recomiendo hacer. Y es que cuando ya sepáis 100% que habéis perdido una partida. ¿Vale? Para pensar la lead y en el segundo game. Cuando esté 100% perdida. Os recomiendo que hagáis un poco de tiempo. ¿Vale? En el primer game. Por ejemplo es lo que está haciendo Antonio. Antonio ya sabe que ha perdido. Porque Urshifu es pañuelo elegido con a bocajarro. Entonces al Chienpao no lo puede matar. ¿Por qué sigue luchando? Porque no sigue luchando para intentar ganar esta partida. Sigue luchando para ganar tiempo. Para intentar pensar en la siguiente partida que viene ahora. ¿Vale? Entonces esto es un tip que yo os lo aconsejo. Para tener más del minuto y medio que habitualmente tenéis para pensar la lead. De esta manera pues tenéis un poquito más para pensarlo. ¿Vale? Entonces simplemente un consejito. Y vamos a ver el siguiente. Veamos que aquí decide ir con Raging, Rila, Incy, Pau. Raging, Rila, Incy, Incy y Pau. Vamos a ver el equipo de Raxen que lleva... Lleva Incy, Tornados, Fluterus y Water Scarf. Lando y Among Us. Un equipo muy parecido al de Regulación E. Vale. Vale, perfecto. Aquí está bastante bien. A ver. Cierto que el Fluter presiona al Regging Bolt. Aquí, pero no está... No está mal. Podría... Tendría que tirar el Terafantasma para que no le afectara el... El Fake Out del Rila Boom. Yo tiraría Fake Out tal. Toma estornudo en toda la boca. Y eres Tornudo silencioso. Has visto. Salud. Doble estornudo. Esto es... La primera semifinal. O la segunda. A lo mejor una no se retransmite. No lo sé. Vemos el Fluter Tera Hada. Vamos a ver si... Si decide ir con Fake Out al Fluter. Lo cual sería bastante gracioso, la verdad. Vale, Fake Out al Tornado. Igual. Y Moon Blast. Que conecte directamente en el... En el... Rila Boom, eh. Ojito. Eso es tu hit que yo. Y un Calmine. Ok. Ahora el Rila Boom está a rango de... De Moon Blast. Así que aquí... Cuidadito. Cuidadito el Rila Boom. Vaya hostión. Le ha pegado el Moon Blast, eh. También te digo. Vale. Ahí el Tornado cambia. Ahora vemos la entrada del Mongo. Grassy Glide. Más el Thunderclap. Que no sé si es capaz de matar. Bueno, es el Moon Blast. Directamente... En el Rila Boom. Ha decidido no ir con Thunderclap al... Al Fluter. Lo hubiese podido matar, eh. Vale. Vemos otro Calmine. Ya van dos Calmines, eh. Cuidado. El Fluter... Ramongus me parece demasiado bueno. A ver. Mi orden de Fabs. Primero Tulen. Y luego Paco Alex. Hombre. CG Pokémon bastante basado. Honestamente. Dragon Pulse. Y sí que la Ramongus. Si le haces la doble al Among Us. Seguramente sea porque no tiene protección aquí. Qué grande el Chuso. Se le echa de menillos. Un abrazo fuertemente para el Chuso Montero. Y sí que el Crash. Al pobre Among Us. El Among Us sí que lleva protección, eh. Entonces el movimiento que no lleve. Seguramente sea... Sea Polen Puff, ¿no? Seguramente lleva... O te imaginas que no lleva Spora por la cara. ¿Tú vas al doble Mid-Season de Barcelona? Tú quieres hacer daño, ¿no? Ok. Yo se gasteó el primer game de la final. Y le dijo a Alex que el segundo game lo gasteará a Alex. Y al final, ni el segundo game ni nada. Se pongo al final y no es cuestión. Among Us tóxico bien... Bien insano. Among Us la verdad es que es la polla de Pokémon. Es un Pokémon que se iba jugando un montón. Es demasiado bueno, tío. Es demasiado bueno Among Us. A mí me flima. Es lento, polvo, ira, Spora. Gordito. Regeneración de habilidad. Está gordo. A ese hay que no mata. Con Citrus. Y el brillito mágico. Esto mata al Pau. Aquí el Dragon Pulse que sí que mata a la Among Us. Ahí va. Vale. Se ha cargado a dos Pokémon ya Antonio. Es cierto que el Regging Ball este con paz mental le está complicando mucho. Porque aunque entre con Tornadus aquí, Tornadus. La verdad es que no lo hace nada bien. Contra Regging Ball. Y tendría bastante ventaja Eric. Aquí. Ojo, si os fijáis. Al lado de Antonio pone es-an. Y al lado de Eric pone es-ct. ¿Qué significa eso? An de Andorra. Si hubiera hecho un buen torneo hubiera cogido puntos. Ah, de Andalucía. ACT de Cataluña. Ah, te he sentido de las Comunidades Autónomas, ¿no? Ah. Entiendo ahora la movida. Bueno, lo de Antonio Sánchez no lo estáis viendo, de hecho. Ahora sí lo veis. Ahora un poquito mejor, ¿no? Claro. Lo estaba mirando lo otro. Toma el sonidaco del WhatsApp web. Bien de guapo. Espera. Vale, y el... Thunderclark. Pensé que era el mío ya. Perdón, gente. O se baiteaba ahí un poquillo con el... Con el WhatsApp o web. Vale, restillos. Y aquí ya está. Parece bastante bien, ¿no? Para Eric. Aquí entra ya con Tornadus, pero el Regging Bolt este literalmente se ha seteado. Dos Calm Mines. Es imposible de... De bajar ya. Regging Bolt, un bicho bastante, bastante problemático en el formato actual. Un bicho muy bueno. La doble protect del Flutter que le sale mal. Raindance. Para que el Flare Blitz haga menos daño. Thunderclark que falla porque el Flutter main ha tirado protección. Y el Flare Blitz que hace que no mate al Flutter. Igualmente está en una posición que no puede ganar. Porque lo único que tiene que hacer Eric aquí es tirar Thunderclark, Thunderclark, Thunderclark al Flutter. Hasta que ataque un turno y muera. O sea, tiene que seguir insistiendo ahí. Thunderclark. A ver, le puede tirar al Tornadus. Tampoco está mal. Porque el Regging Bolt no creo que muera de un Moonblast. Se podría morir de un Moonblast crítico. Se podría morir, pero un poco de quiso. Mucho supo ha traído Sánchez, ¿no? Lando podría haber ido mejor. Sí, Lando hubiese venido bien. Pero no penséis que contra Regging Bolt con Therada tampoco lo hace bien. Vale, aquí... Lo hace guay. Vemos el Moonblast que no mata a Incy de esta manera. Y así el Flare Blitz conecta directamente al Flutter ya. Esto es partida para Eric. Aquí Antonio como una momia. No se mueve absolutamente nada. Pierde la partida y está así. Completamente quieto, ¿eh? Completamente quieto. Increíble. Alex reacciona un poco más. Eric también es un poco momia jugando. No reacciona... Bueno, no, Eric es bastante expresivo también. Pero no tanto como Alex. Yo soy... Del 0 al 10 de expresividad jugando. Yo diría que soy un 6. Yo diría que soy un 6. 6-7 puede ser. Creo. Raxian es un menos 4. Ganó el torneo de las poses Antonio. Había picado Lando si cuando ellos estuvieron entrenando en ladder siempre le picaban Lando. Y era problemático. Ya. Está completamente... Bueno, esto lo voy a adelantar ya. Porque eso está ganado ya. Esta la gana Eric. Tornado si este acaba ganando. Y ahora la final, ¿no? The final. Vamos a ver la... La final. Se pone el chusillo, ¿no? Ahí a castear toda la vaina. Y el chomp y los amigos y todos aquí, ¿no? Vale. La final es Eric contra Sergio, ¿no? Cuidado. Eric con el equipito del PAO. Con el Volcarona. Y Sergio jugando un Tinglu. Un Anihilip. Cuidadito con Anihilip. Cuidadito con Anihilip. Que en principio ya hemos visto que al equipo de Alex le ha molestado mucho. Vamos a ver qué tal lo hace Anihilip contra el equipo de Eric. Tengo bastante curiosidad. El Sergio que si te da un abrazo probablemente te mate. Venga, va. Ahí la partidita. Inci Reigin contra Reigin Tinglu. Sale Tinglu al campo. Tinglu que vuelve a estar de moda en un formato donde Reign overponde agua. Increíble. Tinglu es... Es la polla, la verdad. Es un buen polla. A mí me gusta. Bastante bueno. Vale. Fake out al Reigin Bolt. Y el primer Kalmine de Seteo. Vamos a ver qué hace el Tinglu. Un poquito de flinch. Y un alarido. Vale. Esto no hace mucho daño. Pero hace que el Reigin Bolt no esté a más uno de ataque especial. Únicamente le sube la defensa especial un nivel. Y está Fulvida. Está más uno de defensa especial el Reigin Bolt ahora de Eric. Tinglu puede aguantar un Tera Agua y Vic Ángel en lluvia sin Tera. Ya no. Es que el Tinglu, la defensa que tiene es una absoluta locura. Aquí Kalmine de Snarl. Kalmine de Snarl. Y... Y tampoco es mala posición. Recordamos que el Incineroar de... De Eric tiene Fuego Fato. Que podría conectar en el Tinglu. Ahí está. Lo cual está bastante guay. Vale. Vemos el alarido que sigue conectando. Entra. No está permitiendo al Reigin Bolt subirse el ataque especial. Pero es cierto que... Está subiendo la defensa especial. Y eso hace que sea más... Más bulky. Vale. El Tinglu ahora mismo está quemado. Eso lógicamente es molesto para Sergio. Para Sergio. Porque Tinglu recordamos que es un Pokémon físico. A pesar de que esté utilizando el movimiento alarido. No lo utiliza precisamente para hacer daño. Sino por el efecto secundario que... Que tiene. Vemos el Dragon Pulse. Que le pega directamente a la Electro Furia. De Sergio. Y el Parting Shot también. Vale. El Dragon Pulse. Que ha hecho un poquito de daño. Vale. Posiblemente la entrada de Chimpa. Ahí está. Vale. El Incineroar de Eric. Habéis visto que es bastante rápido. Y ha sido más rápido que... Que el Reggae Ball de Sergio. Es un Incineroar que es... Que lleva mucha velocidad. Vale. Lleva más de 105 de Speed. Para poder tirar el Fuego Fatuo a Rilaboom. Creo que es Yoli. El Incineroar de Eric y de Alex. Muy rápido la Electro Furia de Eric. ¿No? Parece rapidillo. También. Sí, sí. Sergio está demostrando un nivel altísimo. Sí. Está jugando muy bien. La verdad. Últimamente. Está demostrando buen nivel. Sí, sí. Ha hecho bien los regionales. También. Venga. Ahí entra Incineroar. Al menos en Team Building le pone eso. Creo que es 110 Speed. Lleva 110 Speed el Ring Ball de... De Eric. Decís. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Así que el Crash que el Tinglu lo va... Madre mía. Lo que aguanta el Tinglu. Madre de Dios. Lo que aguanta el Tinglu no tiene ningún tipo de sentido. De hecho. Aquí otro Calma. Inhalarido. Más daño. Pim pam. Aquí el Chimpao que tiene... Que tiene el ataque bajado por el cambio de Incineroar. Tinglu es una puta roca. Bueno, de hecho es un puto toro. Folla como un toro, literalmente. De tierra y siniestro. De roca tiene más bien poquito el amigo. Pero sí, sí. Es un putísimo toro, la verdad. Vale. Entra ahí Urshifu. Cambia a Incin por Urshifu directamente. Y sí hay que cambiar a Tinglu por Rilabum. Lo tiene bastante complicado contra el Regging Ball de Eric, ¿no? Creo, ¿verdad? Es como que Regging Ball con paz mental a Sergio. Le molesta demasiado. Está jugando un Incineroar y un Rilabum. Un Tinglu que vale, que tiene al Arido y todo lo que tú quieras. Pero parece que se le complica bastante. Vale, lo de que Tinglu es una puta roca. No lo ha dicho como si fuera tipo roca, bro. Está diciendo que aguanta mucho. Se va a quedar PP de paz mental a este paso. Creo que era pick de Anígile. Sí, Anígile bastante bueno, mano. Es que Anígile, tío, con tanto Incineroar rotando. Es que te olvidas de que el Incineroar rote, tío. Te olvidas completamente. Es cierto que Incineroar Jolly puede ser más rápido que Anígile, depende del set. Pero los Anígile gorditos se llevan con velocidad para que no le hechiseen estas cosas. Pero Anígile era bastante clave aquí. Una boca jarrito y un Dragon Pulse, ¿no? Está bien. La retira Electro Furia. ¿Cómo entra aquí el Tinglu? Cuidado, eh. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito ese cambio al Tinglu terada! Y ahí el Dragon Pulse al Tinglu que no le quita nada. Porque es de tipo Ada. El Tinglu terada es demasiado bueno, la verdad. Ida y vuelta al Urshifo y Woodhammer. Hubiese estado hermoso, la verdad. Pero el Tinglu quemado es como mi padre en... En Navidad. No sé exactamente por qué. Pero me ha hecho bastante gracia el comentario, Sando. No sé por qué, pero te lo compro. Te lo compro fuertemente. El Tinglu se quema ahí. No existe. Bueno, el Tinglu sí existe, ¿eh? Está ahí. Está ahí. Me iba a preguntar si teníais padres, ¿sabes? Porque sí. Pero la respuesta común es no. Entonces paso de preguntar. Yo sí que tengo padre, la verdad. Yo sí que tengo padre. Vale, a Bocajarro. Que va directamente al Regging. Sergio está jugando muy bien. Aquí cambia Incineroar en el slot de Tinglu. De esa manera la Bocajarro que va al Regging Ball. Probablemente lo aguante. Gracias a que el Urshifu está intimidado. Vamos a ver también el... El Dragon Pulse. Ahí si el Sergio hubiese tirado... Thunderclap. Lo hubiese tenido un poquito mejor. Sergio... A ver, son turnos que son mucho 50-50. La verdad. Por ejemplo, el... El turno en el que ha tirado ida y vuelta al Urshifu. Podría haber tirado un Woodhammer. En este turno podría haber tirado... Un... Un Thunderclap. Y está dejando que el Urshifu... El Urshifu de Erick... Está pegando un poco... Un poco a lo libre. Es cierto que si tira a Woodhammer o Thunderclap... Y el Urshifu de Erick cambia... Eh... Erick lo habría hecho bien. Pero es que Erick no está cambiando de Pokémon. Tiene... Al puto Regging Ball a menos 3 de ataque... Y a más 800.000 de defensa especial. Es que el Regging Ball a largo plazo... Acaba ganando la partida aquí. Aquí cambia... Al Urshifu por Incineroar. Incineroar con Safety Gaggles... Para... Para el Mongo. Lo malo del Incineroar con Safety Gaggles, tío... Es que cuando lo juegas contra... Alguien que... Que... Que está jugando un Balanced... Por ejemplo, el equipo de Sergio... Que es sin Among Us... Las Safety Gaggles... Te sirven para nada. O sea... Es jugar un Pokémon sin objeto. Sin embargo... Si lo llevas con la Citrus Berry... Al Incineroar... Eh... Siempre lleva un objeto. O sea... Lo va a utilizar siempre. Safety Gaggles... Entiendo que se juega para el matchup de... De Among Us... Lo cual tiene bastante sentido. Pero a mí jugarlo con Citrus Berry... También me mola. A mí el Incy con Citrus Berry... Me gusta un poquito más que el Incy con... Con Safety. La verdad. Mi padre es tu grande... Sando. ¿Qué pasa Peter Pan Oscuro? Vaya nombre más... Edgy, cabrón. Para que el pobre Ting lo está quemado. Este combate va... Como un poco... Para lo que viene siendo... Para largo, ¿no? ¿O qué? Esta parece que la va a ganar ya... Y a Eric, ¿no? Aquí... Tiene toda la pinta. O sea... Porque es que el Regging Ball este no... Lo puede bajar. Así que a largo plazo... A largo plazo... Aquí la gana... La gana Eli... La debería ganar Eric. Ahora ya no se ve mucho a Among Us. Es cierto que no se ve tanto a Among Us. Pero igualmente si tienes muy mal matchup contra Among Us... El incinero a Safety... Es cierto que te viene bien. El Parting Shot. El Rilaboom ha sido más rápido que el... Que el Inci de Eric. El Inci de Eric que... Que creía que era Jolly 252. A lo mejor el Rilaboom de... Sergio lleva bastante velocidad. También podría ser. Pero siempre hay que ir preparado. Sí, sí. Yo cuando juego, por ejemplo, el equipo de TR... Siempre vivo algún Pokémon con Teraplanta. Precisamente para el matchup de... De Among Us. Que es bastante molesto. Vale. Pum. 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 Aquí la... El campo de hierba que se va. Vale. Vemos que a lo mejor... Quiere seguir atacando con... Con Urshie. Va a tirar un ida y vuelta aquí. Y un Dragon Pulse a... A Rilaboom. A mí supongo que con el... El Tingleu, el Dragon Pulse hace... Hace poco daño. Pero bueno. Debería ser suficiente para... Para matarlo. Vamos a ver. Le vuelve a entrar Incineroar. Incineroar es muy pesado, tío. Todo el rato con la intimidación. Entrando, saliendo. El combo... Incy-Rilaboom. Me parece demasiado bueno. Honestamente. Ahí el Dragon Pulse que sí que debería matar. Ahí está. El hecho de que tener dos Pokémon con Fake Out. Que puedan rotar con Parting Shot y U-Turn. Me parece demasiado. Y que además... Sean buenos en el cambio. Por ejemplo. Porque a Rilaboom le haces ataques de fuego. Puede entrar Incineroar. A Incineroar le haces ataques de tierra-agua. Puede entrar Rilaboom. Entonces son buenos en los swaps. En los cambios. Los switches. Es como todo jugador de Pokémon. Lleva a esconderse la mochila. Por si algún día... Se da. Pero no es algo común. Qué W. ¿Qué pasa el Chaza? ¿Cómo estás, compañero? Aquí andamos. Comentando un poquito las partidillas de las finales del mid-season de Córdoba. Bueno, esta ya la tiene ganada. O sea, el Regging Ball... Ahí está. Se cancela. Así que vamos a adelantar aquí un poquito. Venga, vamos a ver. Va. Vale. Incy Regging contra... Incy Tinglo. Por lo que sea, no. Por lo que sea, no. Por lo que sea, a lo mejor... El Reg... Es que, de hecho... No me gusta nada como lo está planteando Sergio. Porque es que el Regging Ball... Es que no tiene nada para bajarlo. Con paz mental... Es cierto que tiene un Tinglo. Pero claro. Le dirías Fofatu al Tinglo. Y a tomar por culo el Tinglo. Tinglo no es una herramienta muy sólida para bajar a Regging Ball. Sergio no quería pensar mucho en la estrategia como Antonio antes, ¿no? Puede ser, puede ser. Ahora vas a ver lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Parting? ¿Este game es una robada, Sergio? ¿Cómo? ¿Falla el alarido? No creo, ¿no? Que falle dos alaridos seguidos o algo así, ¿o qué? Vale, entra Nehile. Tiene sentido. Taun. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace, Sergio? ¿Pero qué hace? Que le ha tirado un mofa. Y el Inci es más rápido. Pero si has visto en el primer game... Sergio va empanado, ¿eh? Sergio va empanado aquí, ¿eh? Que el Inci es más rápido que el Tinglu, bro. ¿Qué lo has visto? Para que no queme al mono, espabila. Era broma. Era para que no quemara al mono. Ya lo sé, chat. Ya lo sé. Broma. Ahí está bien. Ahí el mono puede tirar un bullcap. El mono va... Va joya. Cuidado el monito, ¿eh? Con bullcap. Cositas. Otro Kalmine. Le pega a Sonihile. Le pegará a Sonihile. ¿Para qué? Snarl. ¿Vale? El Tinglu con Alarido muy toca huevos. La verdad. No juguéis Tinglu con Alarido, por favor. Soy trick-on-player. Vale. Hay que tirar Thunderclap, Sargin, al Anihile, ¿no? ¿Le mete crítico de Thunderclap o qué? ¿O cómo va la movida? Esto lo puede matar, ¿eh? Esto... Esto lo puede matar, ¿eh? Llevas Snarl y San Tom. Qué puto asco, ¿no? Qué putísimo asco, ¿no? Qué putísimo asco. Es buena estrategia, la verdad. Me parece bueno. Vale. Tera agua. Dos tera aguitas. Thunderclap que pega aquí. Vamos a ver el Sargin. Ah, que le ha metido crítico de Thunderclap. Toma ya, robada. Hostia. La robadiña. Cuatro críticos en un solo turno. Toma ya, vaya robadiña. Qué duro. Oh, my God. Porque ahí tiraba un Rage First y a tomar por culo todo, ¿eh? Pokémon. Pokémon. La robadiña de Sergio que se queda sin el viaje a Honolulu. Bueno, igualmente, también hay que decir que el Stomping Dandrum que literalmente cura al Rainbow, al pobre. También hay que decir que el primer game lo había ganado Eric, así que aunque Sergio hubiese ganado este, había un tercer game, ¿eh? Que es cierto que el Anihilip de Sergio lo hace bien. Pero habría que ver. Hazte con todos. Le había hecho Rage First a la jirafa. O sea, mataba, ¿no? Al farijirafa aquí. Ya. Ya, ya, ya. Hombre, aquí estaba. Estaba bien. Y esto ya. Esto ya que cancela por lo que sea, ¿no? Y ya está, GG. Directamente para Eric. Hostia, pues sí que ha durado poco, ¿no? El combate, tú. Sí que ha durado poco el combate, tú, ¿no? GG. O bien jugado. Aplauso grande, el chuso, el chompi, toda la vaina. Ole, 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 ole. Speedrun de final. Sí, ni ha peleado el viaje con... Hombre, es que con el Anihilip muerto... Ah, bueno, para mi muerto, la verdad. Pobrecito. Así que nada, hasta aquí la comentación un poco del torneo. Eric ganando. O sea, que... Qué guay. Bien jugado Eric. Eh... GG. Benfet. Tornito para... Para Ryopasser. Que sigue demostrando que tiene muy buen nivel. Así que... Nada. Chavales, lo vamos a dejar por aquí. No, 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 no ¡Gracias!